Hoy, en Huelpa del Pablo, hablaremos sobre la nueva Nox AT10 Genius de 2023 de Agustín Tapia. Lo primero, dar las gracias a Backspin Paddle, que es la tienda que oficial en Valencia, que me está dejando todo este tipo de material. Es una pala que de fondo de pista notamos que tiene bastante control, te ayuda a poder defender bastante cómodo sin que notes ese peso que tiene la pala. Te ayuda a hacer la transición desde el fondo de pista hacia la red de una forma bastante rápida y ligera, de tal forma que puedas subir a la volea y terminar el punto de esta manera. A la hora de volear es una pala que me gustó bastante, ya que puedes oprimir bastante potencia a la hora de volear y terminar el punto de esta manera, pero también te ayuda a poder controlarla mejor y a poder hacer dejaditas y dominar así el punto en la volea. En cuanto a las bandejas, víboras y remates, notamos que es una pala que junto con la potencia y el control que ofrece, te ayuda a terminar el punto de esta forma.